Bueno y otra vez una policía mexicana llora a sus seres queridos por la acción de la violencia. En este caso hablamos de una pareja que fue asesinada en la puerta de su casa, en la puerta de su residencia. Testigos afirman que desconocidos a bordo de una motocicleta... Maylen Reyes nos tiene el reporte, veamos. La calle Francisco Peña Gómez fue el escenario donde vecinos y familiares naran cómo fueron asesinados Héctor Arias Adames, de 42 años, mejor conocido como El Pato, y su pareja Madeleine Giselle Baez, de 36 años. Estaban ahí, ahí llegaron ese motor, llegó del callejón y salió, nadie lo vio disparando. De una vez le disparó a los dos, primero le dio un tiro a él, supuestamente dicen los que estaban ahí en el lecho. Y entonces la mujer lo abrazó como para que ellos no le den, entonces ellos le dieron a la mujer también, le dieron dos disparos. Arias Adames dejó en la orfandad a 14 hijos y su pareja tenía tres meses de embarazo. Mi papá fue un buen padre, un buen hombre, un buen hijo. Mi papá era la cabeza de esta familia entera, desde el chiquito al más grande, mataron su mujer embarazada, le dejaron su niño huérfano de ella y él. Al velatorio acudieron familiares y amigos que manifestaron que el oxiso dirigía ruta de transportes públicos perteneciente a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción y descartan la versión del ajuste de cuentas. Eso es mentira, mi hermano era sindicalista, aquí todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que bueno, las personas que hablan mal de él son los ladrones, que eso sí, le puedo decir que él iba en contra de eso. No quería saber de ladrones y cuando robaban a alguien dentro de la comunidad salían a buscarlo, salían a buscarlo y recuperaban las cosas y lo llevaban, se lo entregaban a la justicia. Porque él cuando veía a una gente que no tenía casa, no tenía nada, decía venga, cuando no tenía solar le daban su solar, venga porque tengo el solar. Cuando una gente no tenía gas a comer o para algo, para todo era que lo ayudaba la gente, le decía vayan para allá para el control a comer. Los familiares de los hoy oxisos informaron que la policía investiga el hecho y que se encuentran a la espera de respuestas. Maylan Reyes, NCDN.